Y comenzó el Maratón Guadalupe Reyes, todos contentos, todos de fiesta y nosotros en Reviews MX estamos también muy muy contentos. El día de hoy nos llegó paquete de DHL con un nuevo dispositivo, así que tenemos nuevo review, nuevo unboxing. Yo soy Boyo González y esto es Reviews MX. ¡Comenzamos! Muy bien amigos, el día de hoy estoy muy contento, me llegó paquete de DHL. Hoy por fin, por fin, por fin se me hizo justicia, ya no pagué absolutamente nada de impuestos, así que pues más contentos. Cabe aclarar que el paquete ya se encuentra abierto, lo abrí anteriormente para verificar que viniera correcto el equipo. Pero además de eso, por ahí, pues desgraciadamente hice un primer video, no me gustó y pues ya no hay manera de regresar el tiempo. Así que trataré de tener más cuidado a la hora de abrir el paquete, hacer los videos. Porque bueno, pues de todos modos mostraré exactamente cómo venía de origen el paquete para que se den una idea de cómo viene. Viene en la paquetería de DHL, trae un sello que dice que fue checado. Gracias a Dios, no nos tocó pagar absolutamente nada de impuestos. Este paquete me lo mandan de la página de AliExpress, de una tienda oficial de Xiaomi. Entonces, pues aquí viene, ¿no? Viene muy bien protegida con una espuma y el vendedor nos incluye el adaptador para cargador europeo. Bastante bueno que incluyan esto porque sí se necesita. Bien, adentro viene la caja y este es el equipo. Es la versión Prime del Note 5A de Xiaomi. Este equipo, cabe aclarar que bueno, ya le quité la protección. Aquí está. Van a decir, el güeyo González se me hace que no es nuevo el equipo. Sí, sí es nuevo. Como les comentaba, pues me equivoqué, ¿no? A la hora de hacer el video no me gustó, pero aquí estamos. Bien, es la versión Prime. Trae diferencias al equipo normal que mostramos hace dos videos. Pero, pues vamos a irlas viendo poco a poco, ¿no? Es la versión global. Como les había dicho, cuando compren el Xiaomi, verifiquen que sea la versión global. Para que funcione correctamente en México, en Latinoamérica y en Estados Unidos. Aquí en México, recuerden que Movistar maneja la banda B2. Y Telcel y AT&T manejan la B4. Bien, este es el dispositivo, esta es la caja. Ahí dice versión global. No crean que es la misma de la vez anterior. Prácticamente, pues esto es igual, nada más que contiene el Prime, ¿no? En la parte de atrás vienen las características del dispositivo. Vamos a darle enfoque. Es un dispositivo con una pantalla de 5.5 pulgadas en HD. Pero la diferencia de este equipo es que ya viene en 2.5D. Entonces, trae los bordes curvados un poquito. Le da un aspecto bastante bonito. Bien, una característica importante. Trae 16 megapíxeles en la cámara frontal. Es un dispositivo hecho para, o pensado en las selfies. Bastante bueno. La verdad que trae también su flash frontal. Que, pues se agradece, ¿no? Y la diferencia, trae un Snapdragon 435. Es un octa-core. Ante el anterior que mostramos, pues el 425. Que es solamente un quad-core. Y, o sea, 4 núcleos, ¿no? Y trae 3 GB de memoria RAM y 32 de almacenamiento. Pues bien, esa es la caja. Vamos a abrir la caja. Les pido una disculpa, la verdad, por lo que me pasó. Pero bueno. Bien. Aquí vamos a abrir la caja. Ponemos de este lado. Aquí, como Xiaomi siempre lo hace, al frente viene el equipo. Es el equipo en color rosa. Viene muy bonito. Es para una persona muy especial para mí. Es para mi esposa. Un regalo especial para ella. Me dice, oye, traes un montón de equipos. Si ninguno me toca a mí. Le digo, bueno, pues ahí está. Bien, quitamos las calcas. Esta y la calca del frente. Ahí está. Bien. Hacemos así un costado del dispositivo. Vamos a ver qué más trae la caja. Al igual que el otro dispositivo, trae manuales. Cargador de tipo europeo. Que encaja perfectamente, supongo. Ahí está. Es de esta manera. Y trae su cable de carga. Este cable de carga es micro USB. No es tipo C. Y trae la herramienta o el pincho para poder abrir la bandeja de SIM. Es importante comentarles que este equipo trae la opción de tener dos tarjetas nano SIM y una micro SD. Entonces, pues bastante bueno. Vamos a encender el equipo. El equipo ya registre la huella. Ahí está. La verdad que los lectores de huella de Xiaomi siempre son muy buenos. Funcionan perfectamente. Son rápidos. Funcionan muy bien. Muy confiables. Nunca en los equipos que yo he tenido nunca me ha fallado o he registrado algún tipo de falla. Bien. Es importante comentarles que una vez que encendí el equipo por primera vez, me cayó una actualización. El equipo ya corre en MIUI 9. Vamos a checar esas características. Acerca del dispositivo. Y pues bien. Ahí podemos ver. Tiene la versión Android 7.1.2. Perfecto. Trae MIUI 9.1. Es la versión estable ya. Como les comentaba, octa-core a 1.4 GHz. Trae también 3 GB de memoria RAM. 32 GB de almacenamiento interno. Con 23 GB disponibles para nosotros. Muy bueno. Bien. Este es el equipo. El equipo corre con una capa llamada MIUI. Algunas personas les gusta, algunas no. A mí en lo personal se me hace una capa agradable. Es cuestión de acostumbrarse nada más a este tipo de íconos. Además trae la opción de que los puedas personalizar infinitamente. Trae muchísimas, muchísimas opciones. Bien. El equipo por un costado tiene la bandeja para los dos nano SIM y para la tarjeta micro SD. En la parte de atrás lo que lo hace diferente al otro equipo es que trae lector de huellas. El otro equipo no lo tiene. Tiene igual su flash y su cámara única. En la parte de arriba jack de 3.5 y trae el infrarrojo para utilizarlo como control remoto. En la parte de abajo los altavoces y el centro de carga. Ahí está. Del otro lado botón de encendido y apagado y subir y bajar volumen. El tono es un rosa muy bonito. Es un rosa metálico bastante agradable. Es igual en plástico pero con un acabado excelente, muy premium. ¿Sale? Por el frente como les comentaba es cristal 2.5D, es curvado. Le da un agarre mucho mejor. Le da un aspecto muy premium, más bonito. Y pues bien, encendemos. Ahí está. La verdad que bueno, es un equipo que vale mucho la pena. El quien me lo manda, como les comentaba, es de Aeriexpress. En este caso lo pedí por DHL para que me llegara rápido, tenerlo a tiempo. Y gracias a Dios tuve suerte, no pagué impuestos. Les voy a dejar el link de compra. Lo bueno de este vendedor es que lo declara a un precio bajo pero realista. Entonces nos evita o nos ayuda un poquito a que no nos lo graben con impuesto al llegar al país. Recordemos que Xiaomi ya se está distribuyendo aquí en México. Desgraciadamente los precios sí son un poquito más elevados aquí en México que pidiéndolo fuera. Mucha gente me pregunta que si es seguro. El chiste es pedir en páginas que sean seguras. Entonces pidan en Gearbest, pidan en AliExpress, en TomTom. Hay muchas páginas que son buenas que solamente hay que tener cuidado en qué versión estás comprando. Que sea la versión global. Checar todas las especificaciones. ¿Sale? Ya el tiempo que quieras que te dure en llegar pues ya está en ti. Si quieres que a lo mejor por ejemplo como Gearbest tarda un poquito más en su Priority Line. Pero es muy seguro y tienes un menor riesgo de pagar impuesto. Y en AliExpress pues solamente hay la opción del correo normal o el correo DHL. Algunos sí te dan algunas opciones más pero por lo regular es lo que te muestran. Entonces pues DHL es muy seguro. Tarda alrededor de tres días desde que te lo pone el vendedor en la paquetería. Ahora me llegó, esta vez me llegó bastante rápido. No más el vendedor sí se tardó un poquito en mandármelo. Alrededor de cuatro días en mandármelo. Un total de siete días en que llegara. Pero si el vendedor lo mandara desde el primer día. Me hubiera llegado a los tres días prácticamente aquí en México. Pues bien amigos, esto ha sido todo. Les dejo esta vista del equipo. Es muy bonito, es color rosa. Esperemos que pronto nos lleguen más dispositivos. Recuerden darle like al canal. Suscríbanse. Entre más suscriptores tengamos en el canal. Más equipos traeremos. Déjenme, agradezco bastante sus comentarios. Sus aportes hacia mi canal. Cualquier, trato de contestar todas las preguntas que me hacen. Trato de contestar todos los comentarios que hacen. Y pues bueno, estamos creciendo poco a poco. Lo estamos, siento que ya vamos mejorando un poquito más. Vamos recibiendo felicitaciones por parte de ustedes. Y pues nada, trataremos de tener y estar a la altura de ustedes hoy y siempre. Bien, yo soy Boyo González. Les deseo unas felices fiestas. Les deseo que pasen unas posadas agradables con la familia, con los amigos. Esto es Reviews MX. Hasta pronto. Nos vemos. Nos vemos.